Yo no conozco el documento de acuerdo cuando se firmó el pacto para concurrir a las elecciones, entonces no sé en qué términos está escrito, pero si realmente son en los que nos están queriendo transmitir, sí ese tenía que haber manifestado desde el principio. ¿Cuál es el momento adecuado? Que a lo mejor tendrán que recurrir a esas instancias superiores. Aparte de que yo, y perdona que te interrumpa, yo todavía no lo tengo muy claro. Yo creo que... No lo tengo claro, incluso... Izquierda Unida, Verde, sí, y nosotros hemos elaborado un calendario de asambleas, de consultas a las bases, un tiempo en el que la dirección regional de Izquierda Unida juntara todas esas consultas a las bases y se tomara una decisión. Y el tiempo lo hemos marcado nosotros y cuando nosotros lo hemos considerado oportuno. Nosotros hemos propuesto al Partido Socialista y al Partido Popular una serie de puntos que veíamos necesarios para la adopción de nuestra decisión en torno a qué hacíamos de una manera o de otra. Los otros dos partidos se han manifestado, han dicho lo que estarían dispuestos a conceder con la abstención o bien con el voto de la investidura y luego nuestras bases han decidido. Y es volver otra vez a reiterar lo mismo. Los tiempos los marcamos nosotros porque somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. No la tiene que tomar ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, sino la organización de Izquierda Unida. Y nosotros hemos valorado después de casi tres semanas que era el momento de salir a la prensa y decir esto es lo que hay, esta es la decisión que han tomado las bases. Vuelvo a repetir, hemos vuelto a dar un ejemplo de democracia real a la ciudadanía. Nosotros no es un partido que una persona decida lo que hay que hacer, sino que nosotros hacemos lo que nuestras propias bases digan. Y vuelvo a manifestar lo mismo, aunque mi postura fuera contraria a la que ha salido, la defenderé porque yo soy disciplinado y comunico en mi partido y lo defenderé hasta el último día. Considero que está perjudicando muchísimo a Extremadura, porque en los tiempos que corre el dilatar tantísimo el que se nombre el presidente de la comunidad, creo que en estos momentos precisamente nos está perjudicando muchísimo a Extremadura. Y este litigio que ha surgido precisamente por no quedar bien claros los puntos, pues vuelvo a reiterarme, está dificultando y está perjudicando mucho la evolución de la política extremeña. El hecho que en Mérida sí decidiera ir individualmente, eso no le quita fuerza como para que ellos reclamen esa participación que deberían de haber tenido a la hora de elegir presidente de la Asamblea. Simplemente porque ellos, como integrantes de esa coalición electoral Izquierda Unida, podían haber participado en cualquiera de las asambleas en las que forman parte, donde se han presentado, y haber dado su opinión y haber votado como hemos hecho el resto de los militantes de Izquierda Unida. En Izquierda Unida no solo está Izquierda Unida como tal, es una coalición de partidos, también está el Partido Comunista, y también han expresado su opinión individualmente como militantes, cada uno de ellos, al igual que lo puede haber hecho la gente de SIE y, como me consta, que en algunos sitios sí lo han hecho. En primer lugar porque, según se ha transmitido a la opinión pública, parece que se ha monopolizado todo el tema en Izquierda Unida. SIE está empezando a aparecer ahora. Entonces, si realmente ellos tenían esa parcela de actuación dentro de las asambleas que habéis tenido, ¿por qué no ha estado SIE? Entonces, es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Por qué no ha estado SIE? Si está ahora, cuando se ha sentido ninguneado. Entonces, está reclamando esa parcela que le correspondía. Pero también, por otro lado, decir que ese acuerdo que ellos firmaron en su momento, en el mes de marzo, yo por lo menos no lo conozco, ¿no? Entonces, tampoco sé las condiciones que tenían de la parcela de actuación de cada uno de los dos partidos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque me llama poderosamente la atención que los tres diputados que han salido elegidos sean de Izquierda Unida y no haya ningún miembro del SIE. Cuando normalmente, cuando se hacen coaliciones, pues se hace una cuota de participación a la hora de conformar las listas electorales.